El 27 de octubre iniciamos con las actividades de ya nuestro aniversario de nuestra querida ciudad de Moquegua. Nosotros tenemos que manifestar y solicitar siempre a la población que nos sigan apoyando porque estamos realizando una gran rifa millonaria para este mismo día 27, donde el premio principal es un automóvil de cero kilómetros. Y definitivamente que también tenemos otros premios como es tres bicicletas, ollas arroceras, mochilas, ollas a presión. Lo importante es la participación de la población. En esta actividad ya daremos a conocer lo que es nuestro programa de actividades y también las actividades que las diferentes instituciones públicas y privadas nos han alcanzado con el fin de que sean incorporadas al programa de festejos. Esto en razón de que ya se ha solicitado hace debido tiempo, también había las reuniones de coordinación, de manera que ya son de las actividades debidamente programadas. ¿Se ha pensado trabajar abiertamente con todas las instituciones que pertenecen a nuestra región? Sí, nosotros hemos hecho la invitación, por no decirle una palabra así tan simple, a todas las instituciones públicas y privadas. Hemos sacado cerca de 220 oficios pidiendo información, solicitándoles su programación de actividades a cada una de las instituciones. Bien, ¿entre las actividades principales para este año? Mire, nosotros podemos manifestar principalmente las actividades que realiza el Comité de Festejos. El Comité de Festejos tiene actividades propias, como es esta presentación, que se realizará el día 27 de octubre, a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Armas. Luego tenemos el día 3 de noviembre la elección y coronación de la señorita Moquegua, también se desarrollará en nuestra Plaza de Armas. El día 10 de noviembre tenemos una presentación, el día 11 de noviembre, tenemos gracias a la invitación de nuestro señor presidente, para el 11 de noviembre, se hará la presentación también del programa en Palacio de Gobierno, de tal manera que esto va a conllevar que se está invitando a las autoridades, se está invitando a diferentes personajes nacionales a la participación, y con ello también comprometerlos de repente a la visita por nuestro aniversario en los días centrales de Moquegua. El día 16 de noviembre tenemos el Encuentro Internacional de Danzas. En este encuentro hay la visita de danzarines, tanto de Bolivia, de Argentina, de Chile, también nacionales, y de Ecuador. Estos se nos están confirmando, pero ya están, unos ya están debidamente confirmados, y otros todavía están pendientes, pero esto será para el 16 de noviembre. El 17 de noviembre tenemos el Concurso Nacional de Pintura Rápida. Como ustedes ya saben, ya tradicionalmente se está llevando este concurso de pintura, de tal manera que este año también se está realizando este concurso. La innovación en cuanto a este concurso es que se va a dar una alternativa de que sea con fotografía. Y a la pintura vamos a hacer una concentración de todos los artistas en nuestra plaza de armas, y allí harán las pinturas, porque ellos previamente ya deben haber tomado una fotografía y el comité calificador haberla verificado antes de iniciar las actividades. Tenemos el tercer Festival Internacional de Danzas, donde también, bueno, ahí pues, también tenemos, revalorando lo que es los valores culturales de nuestra ciudad, los valores culturales de nuestra región, también está este Festival Internacional. Tenemos el domingo 18 de noviembre, el Día del Niño Moquehuano, donde estará presente la animadora infantil nacional Karina Rivera. Ella va a estar presente.